La empresa alemana Siemens, junto con sus socios en Egipto, lograron poner en marcha, en tiempo récord, un megaproyecto de electricidad de ciclo combinado, considerado el más grande del mundo. En tan solo 36 meses, con el apoyo de 20.000 trabajadores, se construyeron tres plantas generadoras de electricidad de ciclo combinado de gas, con la capacidad para generar 14.4 gigavatios. Thierry Topping, gerente general del megaproyecto de Siemens en Egipto, explicó que con la tecnología de ciclo combinado podrá ahorrar 1.300 millones de dólares al año en combustibles y reducirá la contaminación en comparación con plantas instaladas de operación tradicional. Además de las tres plantas de 4.8 gigavatios cada una, de ciclo combinado, el proyecto de la empresa alemana incluye la instalación de hasta 12 parques para generar energía eólica, subestaciones GIS de alta tensión de conmutación y la expansión de las redes de transmisión en Egipto. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajud, enviada Notimex.